va este ya funciona la dichosa aplicación tenía un problema ahí con la con el internet vea este como se llama que originalmente cuando hace el deployment de la aplicación hay unos namespaces y los intenta descargar pero como el internet está algo lento entonces se tardaba entonces quedaba un problema ahí vea fíjese que para que funcione de una manera así un poco más rápida este framework hay que hacerle unos ciertos tuneos digamos a lo que es el GLAFISH entonces que son prácticamente o sea usted abre su GLAFISH y le dice VIO ADMIN CONSOL entonces en el VIO ADMIN CONSOL prácticamente ahí le vas modificar ciertos parámetros para que trabaje o sea así súper rápido la aplicación uno de esos parámetros lo vamos a ver acá en la parte de configuraciones server config en la parte de jvm configuration verdad opciones de jvm ya yo ya le agregué las configuraciones ahorita por ejemplo una de las que le agrego es este le agrego el agente esta configuración del agente de sprint eso me ayuda a que el proceso de integración de sprint con lo que el JPA sea sea prácticamente más rápido verdad es un agente para poder instrumentar lo que es la parte del tejido de los que serían las entidades con JPA verdad entonces se lo voy a poner acá usted va a agregar lo que el agente de la gente verdad agregar donde lo voy a poner acá mismo en esta parte verdad y para los que usamos windows sería algo así sería menos alguien menos ya va a alguien dos puntos y ahí le pondría va sería si vamos que esté en se digamos va sería hacer dos puntos y de ahí doble pleca de ahí digamos mi carpe digamos algo así que usted tiene que tiene una carpeta que se llama java y tiene la capa el lápiz la lápiz con doble pleca verdad así y ahí digamos de ahí la fish 3 digamos y ahí domains no me en uno y ahí pone la gente verdad el nombre de la gente es así vea spring instruments vaya es lógicamente son con dos plecas verdad porque en windows serían cada no quiero ver cómo sería ajá porque así no se lo puede entender es con la otra pleca de windows es así vea así es vea así sería para que te lo entiendan en unix sólo es una pleca pero en windows son dos por pregúntenme por qué es eso es de java pero es un problema sea el jd casi lo maneja pues los paf en windows lamentablemente windows es más complicado vea vea y le voy a agregar acá ese es una propiedad que van a modificar y también le voy a agregar aquí el jar ese verdad para que usted lo tenga quiero ver si estaba acá en el java glassfish glassfish domains este es el instrumento es chiquitito y quiero ver qué más acá también la otra optimización que le va a hacer verdad agregar las siguientes configuraciones para optimizar la ejecución del framework llamada jpa y todo eso eso se va eso se agrega junto con esta otra propiedad de junto con y sería déjeme ver a dónde lo tengo que sería este la enable hay que quitar las referencias en la parte de lo que es el contenedor de servlets eso ayuda un montón va entonces es así sería para todas las plataformas perdón eso lo va a agregar usted en quiero ver sería en configuraciones server config lo va a agregar en abrir verdad sería abrir sería este como se llama bueno algo así siempre cae siempre se los pone así en el default localhost sería 8080 sería 8080 es otro alumno que tengo que es de de marruecos es va de ahí como se llama no sería 48 48 quiere que lo agregue el grupo de pre especialización de java pero no sé o sea ustedes son los dueños del grupo así que no lo puedo agregar agregar en la consola administrativa del gladafish en este en la rama de configuración verdad sería en la rama de configuración server config sería en la rama de configuración server config jvm y opciones jvm y opciones jvm configuración de jvm cesaje varista más o menos la circumstances bahí está más o menos la idea entonces usted es así en cristiano que lo quería αυτamos si yo vengo y vuelvo a entrar acá dentro acá al localhost son 48 48 entro, de ahí busco configuraciones de ahí busco server config de ahí configuraciones de jvm de ahí opciones de jvm y le digo agregar jvm agregar opción de jvm y aquí le agrego esta le agrega esta apache, catalina, loader, web, el pecas, loader enable, clear reference, false lo pone primero de ahí agrega también esta otra, el agente el jvm con el path hacia donde tiene el archivo yareste, usted lo puede poner en algún lugar yo lo pongo casi siempre en la carpeta live del dominio ahí lo pongo y lo linkea de esa manera eso hay que agregarlo lógicamente de ahí las otras optimizaciones que le hemos manejado que le pone la opción le quita menos client y le pone menos server también le aumenta la memoria por ejemplo si tiene buena memoria en su máquina póngale un 1024 normalmente tiene 512 yo le he puesto ahorita 1024 en el xmx que es la memoria máxima que puede manejar el graphish cambiela si puede si no así déjelo y eso sería de ahí le da guardar yo ya no le voy a dar guardar porque ya lo tengo agregado entonces ya después de eso eso quizás sería como previo digamos al desarrollo entonces ya después ya le da run a usted y ya le debería levantar la aplicación ahí va y va cargando va ahorita no tiene nada solo tiene esa pantalla o el hello world hoy hagámosle una pantalla vaya entonces como se hacen ya las pantallas lo mismo que ustedes ya conocen pues entonces digamos primeramente ya tengo faces config entonces primeramente agreguemos digamos voy a crear mi template vengo acá otros le digo le digo ya va a ser ver faces y le digo faces es template me creo un template primero aquí le vamos a llamar template digamos que hagamos como necesitamos template nada más le voy a llamar digamos que así va a ser la pantalla como la manejamos que tenga arriba y abajo así verdad en una tablita ahí finish cabrón va y me quedo mi template va entonces acá si se dan cuenta ahí le está haciendo autodeployment o sea ahí se espera uno y le hace la ventaja que tiene trabajar con sprint es que el autodeployment es súper rápido en cambio en el otro en el EJB se queda trabado no sé si se han fijado no es que esté mal no es que esté así en predisposición contra el EJB porque nos saca de aguas en un montón de ocasiones o sea es decir porque se dan cuenta los wizard de NetBeans todos optimizados para EJB entonces nos ayuda un montón no hay que ser desagradecido o sea tampoco entonces así es la cosa va mire aquí yo lo voy a modificar un poco el template acá a mí no me gusta ese estilo de cascada no lo puedo usar este quiero ver y voy a manejarme mejor algo así mire digamos le voy a poner aquí el primefaces ya tengo el soporte primefaces ya lo había agregado aquí está primefaces va y aquí quiero ver le voy a decir va aquí el título le voy a manejar un UI insert el nombre que le vamos a dar este este se va a llamar título y aquí va a ir el título entonces acá pongamos un título genérico nosotros digamos pongamos un título genérico ahorita vaya nos vamos a acostumbrar ahorita y ahora en adelante digamos a trabajar ya con bundles entonces aquí tengo un bundle acá lo tengo verdad en other source bueno aquí debería aparecer no aquí en other resources aquí está bundle.property entonces lo que se hace es por cada pantalla que ustedes agregan agregan los mensajitos que vamos a ir poniendo en cada pantalla el texto que comúnmente lo poníamos ahí quemado nosotros agreguemoslo en el bundle mejor entonces pongamos digamos templates la página se llama template este x html entonces lo ponemos en comentario primero agregamos para cada página ahí está el primer comentario y aquí agregamos por ejemplo entonces template y abajo default o título default digamos título default y aquí le ponemos título del template título del template aquí el framework ya tiene configurado acá en el faces config tenemos un bundle aquí está resource bundle está configurado en la variable bundle entonces como se utilizan esos mensajes usted agarra su template y dice bueno mire yo aquí en el título quiero si digamos que la gente no le pone el título entonces le voy a poner el título por default entonces utilizo un h output text el valor que le voy a dar al output text va a ser el que está dentro del bundle digamos entonces aquí le digo utilizo la anotación de l que hemos venido utilizando se acuerda esa ya la conocemos le digo aquí bundle punto verdad template título default entonces ahí él me va a escribir va a ir a traer del archivo de bundle y lo va a escribir en esa sección de ahí en el body hagamos también lo siguiente digamos utilicemos un p2 puntos este layout si sería un layout este como se llama creamos un layout digamos y aquí le vamos a poner un id esta cosa principal y agreguemosle dos unidades agreguemosle dos layout units vea este como se llama en la posición en la que lo vamos a utilizar es este digamos primero al norte vea va esa sería la parte de arriba entonces aquí generemosle un UI insert vea aquí sería quiero ver UI insert el nombre vea y aquí le vamos a llamar que este sería como se llama parte de arriba vea parte arriba la parte de arriba y aquí le voy a poner acá verdad bienvenidos le voy a poner un h output text digamos vea el valor y aquí le vamos a decir nosotros sería como se llama otro mensaje agregamos otro mensaje en el bundle entonces aquí sería template sería como se llama header default vea y aquí le digo como se llama el nombre del nombre del header vea va y aquí lo vengo y lo agrego vea entonces digo bueno entonces bundle digo yo sería header default ahí iría la parte de arriba de ahí agrego al sur digamos que agrego en esta parte como se llama otro layout vea otro layout unit la posición digamos esta iría como se llama sería norte sur sería este oeste as algo así creo que escribe así se escribe este este en inglés así es oye me falta una h así es va entonces este así dejémoslo entonces la parte del este aquí vamos a generar otro we insert con el nombre este que se va a llamar menú aquí iría el menú digamos y como se llama le voy a agregar acá que el el size el tamaño de esa región del menú va a ser de 200 pixeles digamos y aquí me puedo agregar un menú ahorita no no tengo que poner digamos aquí sería p2 puntos que agarrar agregamos un menu bar tal vez digo yo un menu bar y aquí agregamos una opción digamos la página esa de página de alumnos le voy a agregar entonces aquí vengo y digo p este submenu verdad este como se llama quiero ver pattern render style no pues no color submenu y como se llama label sería el label del submenu y le voy a poner acá este página alumnos menú alumnos digamos menú aquí sería otro ítem vamos a poner esa parte digamos acá en el bundle entonces sería aquí template menú alumnos digamos entonces aquí menú de alumnos entonces acá le digo ya le mando ya le mando la referencia le digo bundle template menú alumnos entonces le va a aparecer ahí menú alumnos de ahí pongo una opción entonces digo bueno aquí sería p este menu item menú item la acción que va a mandar ejecutar va a ser este la acción sería digamos la página no la tengo creada pero voy a meterle en una carpeta que se llame app y ahí se va a llamar alumnos digamos alumnos y le voy a manejar así veas se debe hacer con faces guión redirect igual true digamos este quiero ver no se si tiene para label esta cosa bueno así la voy a manejar así miren y acá le voy a poner este un h output text y agrego el otro para en el bundle entonces aquí sería template este menu item alumnos igual y aquí le digo mantenimiento alumnos y entonces aquí ya lo agrego y aquí bundle y el menu item el mantenimiento de alumnos va entonces hoy hay que crear esa página porque no está entonces agreguemos esa página acá creemos el folder acá el folder otro folder se va a llamar app y dentro de app creémonos un cliente para ese template entonces démosle aquí otros jsf y le digamos face client template template client y que va a ser nuestro nuestro template va a ser este y se va a llamar esta alumnos la página utilizando UI composition y doy finish by star entonces tal vez por el template todavía me hacía falta por ejemplo tengo acá el título el insert del título la parte como se llama parte de arriba el menú verdad y falta la región como se llama del centro digamos falta la región como del centro que va a ser otro layout unit acá le voy a decir de dos puntos layout unit la posición va a ser en el centro y acá este voy a agregar otra parte del template que sería UI insert y acá sería el formulario formulario aquí iría nuestro formulario ahorita no le voy a poner nada en ese formulario está vacío lo voy a dejar vacío y creo que con eso tendríamos ya nuestro layout entonces estaríamos arriba la parte de arriba la parte del este la parte del centro el oeste no voy a generar nada prácticamente este y aquí solo habría en el template este en el título aquí pondría mi propio título bueno primero acá le voy a agregar el xmlns para primefacet ese es mi cliente de ahí también la parte de para html que sería html va entonces aquí en el título ya pongo acá pongo en el bundle creo otra entrada entonces creo otra entrada acá y le digo va este sería alumnos punto x html y entonces creo lo primero la parte de arriba digamos la primera sección es la del título el título arriba de la página el título entonces eso le hemos puesto sería alumnos guión abajo título y entonces le digo este página de mantenimiento de alumnos eso es lo que va a aparecer arriba en el browser entonces y agrego acá mi mi h dos puntos output text con el valor correspondiente ¿verdad? y aquí le digo bueno bundle y le digo como se llama título de la página alumnos título la parte esa sería la parte del título que está en el template está arriba mire en el header en el header acá aquí sustituiría en esta sección el título y de ahí está la parte de la parte que se llama parte arriba que vamos a poner el título el header de la página entonces agreguemos el header acá entonces sería alumnos header alumnos header entonces aquí sería mantenimiento en el header solo voy a poner mantenimiento alumnos nada más entonces vengo acá y en la parte de arriba agrego algo parecido a esto otro output text ¿verdad? solo que le voy a poner dentro de h1 ¿ves? a que se vea un poco más grande y ahí lógicamente hay que darle colorcito y todo y le voy a cambiar acá que aquí sería con header y el menú el menú sinceramente esto no no lo tocaría el menú hay que que tenga el menú por default para el que esté en el template y voy a agregar otro UI define y sería para el nombre que decíamos que era la parte de la región de formulario se llamaba aquí vamos a agregar la región del formulario formulario y aquí voy a definir la región del formulario entonces por de pronto puedo crearme mi formulario así digamos fh2.form le ponemos un id acá aquí sería form1 le voy a llamar y aquí ya estamos listos para empezar a definir ya nuestra página primero probemos ahorita ahorita que borremos esta página index jcp normal borrémosla la vamos a borrar voy a crear otra nueva página index voy a utilizar un faceless template client siempre entonces basándome siempre en el template que tengo acá y con uicomposition y le voy a llamar index y le doy finish va y tengo mi página index entonces acá este en la página index vamos a ver cuál le voy a quitar el título lo voy a poner entonces agrego en el bundle otra entrada sería index .x h h html y aquí le digo la misma historia algo como esto sería aquí este index título index header y acá le vamos a llamar digamos esto sería bienvenido al sistema digamos bienvenido al sistema de alumnos y aquí en el header va a decir entrada del sistema va y entonces acá la primera el título vamos a copiar de este otro algo así va a estar y acá le digo bundle index 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 sería título y la parte de arriba que aquí sería bundle index header ah va aquí lo que me está dando es que no tengo estos namespace voy a copiar va y me quedo ya bonito va entonces el menú no lo voy a sobreescribir que ponga el que tiene el formulario aquí podría poner un formulario de login si yo quisiera aquí digamos pero a ver este me hizo falta borrar aquí bien podría ser la página de login entonces aquí le voy a escribir este aquí si como yo sé que este texto lo voy a cambiar le voy a decir aquí iría el formulario de login vale porque lo utilizo de esa manera si porque yo sé que ese texto me va a servir a mí para decir ahí todavía no he terminado entonces ustedes les quede tarea pongan el formulario de login en esa sección vale entonces hoy corramos la aplicación a ver como nos va quedando le damos run mire para que no nos demos paz vamos a hacer el grid nada más ahorita para que tengamos aunque sea algo funcionando de la aplicación porque es lo que más el grid lo pintamos rápido principal have no hate dice ah el tamaño no se le puse vean entonces por eso es que me quedó todo raro espera le vamos a ver en el layout ese sería el template del que tengo que modificar acá donde le digo principal entonces acá le debo decir este le voy a copiar un template que tengo ahí ya hecho yo para no andarme complicando la existencia el principal es el que nos está dando clavo que le tengo que decir lo que puedo decir es que le de full al full page para toda la página o si no le voy a poner de unos 800 pixeles tal vez digo yo va entonces acá me hace falta un style me falta que decirle que full page fail falso verdad o si no si lo pongo en true utiliza todo el ancho de la página yo le voy a decir 600 pixeles vale entonces ya podría refrescar acá quiero ver entrada al sistema verdad aquí está lo que habíamos dicho entrada al sistema aquí iría el formulario de login solo que este me debería haber aparecido quiero ver esta suponía yo que me debería aparecer al este donde sería el este quiero ver ese sería oeste y este sería el otro lado espérame entonces creo que escribí mal algo quiero ver centro sería para el contenido sur west no era era al oeste era fíjense está bien así como me ha quedado esa parte entonces sería al oeste que quería el menú fíjense no al este sino que al oeste west así así la quería así se me había ocurrido en mi cabeza que quería que estuviera prácticamente vale entonces aquí está mantenimiento de alumnos vea solo que aquí no me está menú de alumnos va ahí creo que dejé algo mal por ahí vamos a ver ajá app alumnos face redirect true voy a copiar este link mejor no voy a andar complicando la existencia pues lo voy a dejar solo como menu item nada más así y me voy a crear un h un p dos puntos un command command link este con la acción yo creo que tenía la opción url si quiero ver acción y lo voy a pegar así aquí vamos a ver quiero ver aquí me debería llevar ya a la parte sería del me debería aparecer ya sistema de alumno me debería aparecer ya mantenimiento de alumnos pero no lo está haciendo quiero ver como lo estuve haciendo ajá creamos un submenú de ahí la parte del value el action en el menu item como un action prácticamente si pero si lo tenía con action lo tenía no tengo como una acción y aquí sería el label creo bueno value y aquí podría poner este otro que raro no estaba funcionando bien pero me he enllavado como dicen bueno esta parte la voy a quitar incluso esto solo que quede más simple posible y le voy a cerrar acá el formulario es el que no hace falta pero no lo está trabajando entonces es cierto error de concepto entonces necesitamos un formulario h2.form ese sí error de concepto y ahí si la disculpa del caso form menu o sea si no no funciona porque como es un elemento h2. o sea si funciona en faces todo pues con un formulario entonces solo las regiones es la que yo necesito de tener dentro de un formulario ahí está y si mire ya me llevo a la página de alumnos mantenimiento de alumnos y aquí vamos a empezar a diagramar vale entonces ya el template ya está listo digamos o por lo menos ya más o menos vale entonces hoy si agarro la página de alumnos digamos vale creémonos un manager bin para alumnos vale que es lo que hago yo siempre utilizo me creo el manager bin como estamos acostumbrados vale digamos vengo acá otros Java server faces jcf manager bin como ustedes lo han venido haciendo siempre lo agrego siempre a faces config y aquí ya le pongo alumnos alumnos y me lo pone en minúsculas él siempre y lo agrego al faces config y lo voy a poner en modo vista y aquí le pongo algún comentario a este manager bin alumnos digamos y le doy finish va y ahí nos queda ese manager bin prácticamente entonces acá vengo yo y le digo vamos a extender una clase el framework utiliza el x base bin para tener todas las funcionalidades ya para trabajar o sea sin tanta paja y le voy a decir que implemento la interfaz serializable vale entonces ya del framework agregamos esto el x base bin ya tiene todos los utilitarios o sea de todo lo que hemos venido utilizando se acuerda los mensajitos si quiero subir un archivo si quiero bajarlo todo eso ya lo soporta prácticamente vale entonces lo único que voy a agregar es lo siguiente mire para configurarlo ya como sprint lo voy a configurar como un componente le voy a decir aquí arroba component es component del paquete or sprint framework stereotype entonces y le voy a poner su nombrecito su nombrecito acá va a ser el nombre que voy a utilizar este nombrecito debería ser el mismo nombre que le agregamos en lo que sería este el faces config y lo agregamos en minúsculas alumnos aparte de eso le voy a decir como se llama voy a agregarle el scope scope que sería utilizando sprint siempre scope este or sprint framework context annotation y le voy a decir acá este el valor sería el ámbito va a ser en view en vista view va entonces ya cuando le agrego esas dos anotaciones ya se me convirtió se me convierte en un manager bien controlado ya por sprint va entonces ¿qué necesito? necesito como por ejemplo jalar datos imagina que yo necesito el servicio de datos yo le voy a inyectar ahorita digamos el servicio de alumnos se acuerda entonces yo tengo una clase que se llama alumnos service le voy a inyectar el servicio mire como se hace alumnos service y lo importo sería orex te cuan ejemplos de sprint cruz modelo service alumnos services va y le voy a decir acá que lo voy a inyectarle con la anotación auto wired quiero ver auto wired que es de sprint frame orden ahí está y para que se puede inyectar necesito hacer el método setter por lo menos entonces le voy a decir aquí insertar el método setter de service solo el setter porque solo ahí lo voy a utilizar ahí está entonces de esa manera se me va a inyectar en ese manager bin se va a inyectar lo que sería el servicio entonces hoy necesitamos un modelo para poder llenar esa tabla entonces creamos una variable por acá para el modelo ese quizás voy a generarme acá otra clase aparte mejor para el modelo entonces vengo acá y le digo una java class y se va a llamar este alumno alumno o alumnos le habíamos puesto alumno alumnos table model vean alumnos table model y doy finish vean y aquí le voy a decir que va a extender ¿verdad? extender extender este lazy 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 data model vean y aquí va a ser para la clase que se llama alumno vean y aquí implemento los métodos abstractos vean vae entonces en este lazy data data model lo que voy a hacer es que me voy a crear el servicio acá le voy a inyectar el servicio le voy a inyectar el servicio va a ser private este alumnos service y aquí va a estar el servicio aquí no le voy a poner el auto wire sino que simplemente los getter y setter y voy a crear un constructor y que le voy a en el constructor le voy a pasar el service y también voy a tener otro constructor vacío vacío vae y entonces en base a eso acá voy a llenar el método este como se llama el método load lo que haría primero es fijar el tamaño de la lista como lo hago le digo aquí vea set no 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 row con que diga voy a fijar el número de filas row con y el número de filas lo voy a tomar en base al servicio le voy a decir get service y le voy a decir count después voy a poner voy a mandar voy a retornar digamos la colección correspondiente como siempre con el service del service voy a obtener como se llama voy a utilizar este método find zone range para obtener un rango en este caso el primer valor según recuerdo quiero ver solo déjenme acordarme porque el javadoc no lo tengo terminado entonces supuestamente en ese find zone range deberíamos nosotros pasarle el tamaño de página es el segundo parámetro y el primero sería el número de la página vean entonces el según recuerdo esta onda yo no me acuerdo cuál era el número de la página creo que es el primero esto es igual que como hacíamos con jb alguien tiene el ejemplo ese donde está el primero es la página y el segundo es el tamaño de página algo así creo que era bueno asumamos que este es el tamaño de la página y este otro es el número de la página digamos para terminar esta cosa entonces le voy a pasar el i y el i1 de esta manera si no solo los invertimos quiero ver si debería retornar quiero ver or ejemplos alumnos modelo entidades alumnos quiero ver porque aquí debería ser y este alumno de donde lo sacó ah no ya sé que es el problema es que aquí se ha confundido porque este es el bing y el otro es la entidad entonces es el problema que tenemos entonces estamos hablando que aquí debería ser fíjense que le voy a tener que hacer un refactor alumno le voy a llamar mejor alumno bing porque ahorita esa es la confusión que tiene esta onda entonces alumno bing a la clase lo demás se va a seguir llamando siempre para la para la referencia siempre va a ser alumno entonces y aquí ya me va a pedir el import aquí le voy a decir así por es que se me estaba haciendo el gran relajo hoy si entidades alumno y hoy ya debería de bueno esta firma falta cambiar también va está mire va entonces ahí tengo ya el modelo ahora entonces hoy solo vengo y lo publico acá le digo private este este como se llama alumnos table model vale le digo model y de ahí como se llama le hago los getter y los setter a ese vale para inicializarlo me creo como hemos estado utilizando comúnmente verdad habíamos utilizado aquel método init un método private void init y aquí inicializo igual esto sigue siendo igual realmente a lo que ya conocíamos le digo aquí this model va a ser igual a new y acá le inyecto el servicio y de ahí solo le digo acá que esto post construct lo va a manejar post construct lo maneje post construcción lo único que voy a hacer para crear el manager bin este como se llama aquí me lo agrego en el faces config entonces esto solo lo utilizo para engañar al parser del netbeams para que me reconozca sintaxis de él una vez ya lo cree entonces solo vengo y lo voy a comentariar solo para que me reconozca alumnos como una referencia de él entonces de ahí lo vamos a comentar o lo borra cualquiera de los dos va y hoy creemos la tabla creemos la tabla nos vamos como se llama sería app alumnos vean y aquí está el formulario creemos el p dos puntos data table el id table de ahí como se llama que sería paginator verdad trube la parte de la fila verdad cuanta fila va a ser digamos de una cinco digamos de ahí como se llama lazy trube que otra cosa bueno el value y aquí ya le digo entonces sería este alumnos como se llama model vean y había otra cosa que había que pasarle que era el la variable vean alumnos digamos y de ahí bueno creo que en el modelo nos hace falta algo ahora hay que decirle acá o sea sobre escribir un par de métodos para decirle cómo es que va a manejar todo entonces le digo aquí insertar código y le digo override method y el que necesito es este get row key verdad el row data a partir del row key y el cómo se llama y si me dan el el que quiero ver el row data si me dan la llave y si tengo y la y el row key si me dan el objeto esos dos serían entonces acá si me dan la llave verdad la llave me me debería devolver un tipo alumno para alumnos cuál era la llave primaria de alumnos era id se llamaba entonces acá le digo return este cómo se llama service le digo get service punto find y le paso acá este cómo se llama le digo integer punto value off y le doy row key y en base a eso obtengo el objeto alumno y ahí el row key este sería nada más este un return de el objeto que me están dando de alumno verdad y le saco el id vale vale entonces hoy sí verdad entonces ya digamos si agarro la página para terminar y ya ver el resultado agrega unas columnas digamos agrega agrega facet de header y aquí en el facet de header agregó no se un output un h dos puntos output text con el value corresponde va aquí iría fíjense en esta parte iría otro texto entonces agarro el bundle donde está bundle 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 aquí está y entonces acá en alumnos agrego acá verdad este alumnos id aquí le digo id alumnos cuál era el otro había nombres apellidos nombres alumnos apellidos igual apellido bajo entonces aquí expongo en el header sería bundle alumno sería el id y después ya pinto el valor del id sería p h dos puntos output text value y aquí ya le pongo cómo se llama el valor que sería alumno punto id y agarro este otro y pongamos los nombres y los apellidos nada más aquí sería alumnos nombres va yo ya estaría entonces solo deberíamos dar room o le va a dar un clean build por cualquier cosa importante cuando creen el manager bin hay que comentariar el manager bin creado con el wizard de netbin si no si no le va a dar un problema o lo borran de un solo eso lo hago nada más para engañar al 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 intérprete al parser de xhtml netbin para que me reconozca él si no le va a dar problema si no no le va a reconocer le va a tocar manualmente acordarse cómo se llamaba la referencia al manager bin y todo eso entonces hay que tener cuidado que sea ¿qué o o o o o o o Vale Entonces entramos a la página de alumnos Vale, no me jaló ninguna Vamos a ver que error dio Yo creo que el problema que tenemos es que Al revés puse los parámetros Entonces al revés En la parte del modelo Modelo Entonces Quiere decir I1 acá Y I del otro lado Así debería ser Gracias 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 Quiero ver Pero errores no me está dando Unos record phones Y a todo eso no me acuerdo si tenía Registro de esa tabla Yo creo que debería tener Tenía varios O a menos que me los quebré la última vez No estoy seguro No, sí, 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 tiene Debería traer Registros Quiero ver Veamos Veamos nuestros ejemplos Para acordarnos Porque no me acuerdo De las tablas Vamos a ver Ejemplos Javadee.java.e.uvalcode.com.svn.tron Sería Sería Esta voy a utilizar Vean Ajá El rowkey El rowkey El rowkey Y el modelo Peginator true El rowkey me hace falta Tal vez acá Pero no creo Debería de Que el rowkey Lo ponemos Con la anotación Quiero ver Y ssi Ajá Alumno.id Y ahí Quiero ver Que más Haría falta Selection No lo utilizo ahorita El value Ya lo tengo puesto Ah, ya sé Que no hicimos Alguna cosa Que le va a dar Cólera En el alumno Bing Nos mandamos A llamar El método Inicializador Es el problema Porque es que Nos trae datos Entonces Estamos hablando Que era Alumnos Bing Si se dan cuenta Si hicimos Ah, no Pero de un solo Lo hicimos Ya Ah, alumnos Model No, si lo hicimos Supuestamente Debería traer Datos Alumnos Service Voy a tirar Un logger Acá Con el servicio Solo quiero ver Si Voy a utilizar El servicio Acá Si está funcionando El servicio Porque ahorita Tengo mi duda Tengo Champion Tengo mi duda info Ella pues no me está tirando el dichoso no me está pintando como se llama el logger ese verdad ajá solo quiero tener lower prime faces no veo nada vale que aquí sería lo que me quiero acordar es el orden de los parámetros o sea que el page size es el segundo elemento y el primero es la página prácticamente y yo como lo tengo vamos a ver este find some range aquí lo tenía también ajá entonces el primer elemento es la página y el segundo debería de ser este el número de página y el tamaño lo voy a sustituir para tenerlo bien entonces estamos diciendo que es primero va el tamaño la página y el número así lo vamos a manejar porque después no se va a entender que estamos haciendo va entonces estamos hablando que y el otro es igual va entonces sería aquí la página actual y el tamaño lo que ahorita lo que es si, lo curioso es que no me está dando ningún error si, vamos a ver quiero revisar si los datasur se crearon y todo eso creo que debería crearse si no, no publicaría aquí está alumno DS ajá, ahí está alumnos pull mail o sea que si está creado las sesiones de correo, ahí está mail alumnos si no, no estaría dando un clavo feo de un solo vamos a ver lo que carga dice sigamos viendo acá voy a ver la parte esta de cómo manejaba el dichoso modelo porque no me acuerdo muy bien supuestamente lo mismo prácticamente así como lo tengo quiero ver si si quiere está entrando o algo así me voy a tirar un logger ahí incluso ningún logger sino que directamente le voy a hacer página dos puntos vean y aquí le damos esto no lo hagan no deberían hacerlo pero ahorita ni modo el tamaño el page size y el manager bin le lo hacía le damos referencia a alumnos está bien alguien ha identificado algo así solo algo que se me pudo haber escapado quiero ver porque lo curioso es que está ejecutándose todo pero voy a revisar tranquilamente va el servicio ya lo tenemos que sería este de acá el servicio que estamos utilizando es este que sería el alumno service y mpl que utiliza la entidad alumno este a su vez utiliza este el generic service y mpl y ahí tiene toda la parte esa ese sería first page size prácticamente el que estoy utilizando de ahí como se llama el servicio está configurado también aquí está configurado que sería el alumno service este que está acá y que es este de acá la implementación es este y si navego ahí está está la implementación está bien va de ahí tengo la parte web tengo un manager bin acá que es un componente ¿verdad? y se llama alumnos prácticamente quiero ver aquí tenía esa parte tal vez es la única que tengo algunas dudas ah ya sé que es lo que falta ya sé que es que es la parte esta que no le he puesto un formulario o si ya le había puesto un formulario a esa página quiero ver si ya tiene su formulario también ya lo tiene y esta está post construct un formulario yo no le he puesto me lo he puesto vaya solo la última cosa que se me ocurre a mi mano que puede haber dejado yo mal esta parte esta parte nos hace falta que escanee para que nos inyecte los servicios, creo que eso es lo que se me ocurre que podría estar fallando ahorita entonces en el modelo sería de hacer el cambio en el modelo y solo que el paquete base sería esta modelo sería orex de cuan ejemplo de sprint crudo hasta modelo quiero ver no, incluso lo voy a dejar hasta crudo orex de cuan ejemplo de sprint crudo hasta aquí sería para que escanee e inyecte los servicios yo creo que es un problema de que no encuentra incluso fíjese que estos servicios en esta versión me los generaba así incluso yo podría comentariar estos servicios digamos el de alumno service el que estoy utilizando lo podría comentariar y siempre va a seguir funcionando porque ya tiene la anotación lo mismo voy a hacer con los otros ya casi es hora es lo más triste por lo menos que funcione esto me da por satisfecho vale, solo así lo voy a dejar y que quiero ver si termina el paquete este de web ajá, porque estamos hablando que sería or x de cuan ejemplo de sprint crudo hasta ahí sería hasta ahí lo tenemos prácticamente entonces voy a construir este de nuevo de ahí este otro y de ahí le voy a dar run vamos a ver vale por lo menos hoy si ya nos ya nos dio un error aunque sea esquema alumnos no existe dice y entonces ahí tenemos select con id from alumnos.alumnos dice ah ya se que pasa lo que pasa es que ya me acordé cuando estaba revisando alguno de los proyectos de ustedes por lo menos reventó que eso era lo que yo quería que reventara por lo menos es que fíjese que como ustedes trabajan en windows y en las nuevas versiones de mysql alguien que ustedes trabajó la tabla alumnos más otra tabla de libros no me acuerdo que mapa entonces vine sustituí mi base entonces las tablas creo que ya no se llaman igual sino que se llama alumnos con inicial mayúscula o algo por el estilo a ver y ese es el problema que tenemos entonces aquí está alumnos se llama alumnos con minúscula y libros con mayúscula y todo eso entonces lo que voy a salir haciendo quizás es me sale mucho más fácil voy a bajar el graphish y voy a cargar la base de datos de alumnos que originalmente tenía quiero ver bueno revisemos la tabla amor como se llamaba alumnos miren nombre alumnos dice catálogo alumnos dice veamos la base de datos como es que se llaman si alumnos se llama la base de datos y la tabla alumnos ese es pero está bien es el esquema alumnos no existe ¡Gracias! 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 Lo que voy a hacer es cambiar esta... Quiero ver en el setup, en el archivo de setup de la aplicación ¡Gracias! 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 Fíjese que me voy a bajar la base que teníamos acá del ejemplo este de alumnos que aquí teníamos como se llama RedCiclist ¿Cómo se llama? ¡Alumnos APP! Creo que ahí estaba la base de datos No, no está acá Me falló la... Es que o sea que esa base de datos me dio problema incluso cuando estuve revisando me tocó hacerle unos cambios a unas entidades porque no sé cómo es que está trabajando ahorita en la parte del... ...de conocer cómo se llama de minúsculas mayúsculas y todo eso como que el set de caracteres me fregó bastante, entonces ese creo que es el problema ahorita Voy a bajar un backup que tengo esa base ahorita Aquí está, este es un backup viejo y que debería de ser confiable, vamos a ver... Ah, ya lo tengo Ah, ya lo tengo Va entonces No sé No sé No sé No sé No sé ¡Gracias! yo creo que debería de funcionar ya con esa deslizamiento porque las entidades alumnos se llama la entidad el catálogo se llama alumnos y el nombre de la tabla se llama alumnos en minúscula de ahí estos dos no las va a llarvar hay que truene no importa pero con la que estamos trabajando es con esa entidad ahí va para arriba lo que pasa es que ahora MySQL se ha hecho case sensitive entonces antes podía ponerle cualquier nombre y se lo agarraba con mayúsculas, minúsculas pero hoy no, verdad entonces ese da unos clavos si no vamos a tocar el Persistent XML y decirle ahí que ignore eso al fin de sobirte y luego lo den canela animations losislades y luego voy a borrar acá para ver qué sucede el esquema de alumnos no existe dice el punto es que hay que hacer el punto de vista